Mi nombre es Gerardo Acosta y el título de mi libro es Todo es de Noche. Decidí participar en la convocatoria porque es un premio de reconocimiento. Era necesario para mí tener un premio que no fuera simplemente pagando la propia edición de mi libro, aunque fuera un formato demasiado pequeño, pero era muy necesario tener ese respaldo de hacerlo completamente en serio. La verdad no esperaba, no esperaba ganar. Cada vez que participaba en convocatorias me ha pasado lo mismo. Sigo trabajando con la idea de que en algún momento se iba a dar la publicación. Esa es la primera publicación que tengo para mi primer libro. Mi libro es un poemario que habla sobre la noche. Es escrito en su totalidad con ciertas dificultades. Dificultades de tiempo, dificultades de escritura. Es un libro breve de poesía y creo que marca mucho mi vida. Es algo que no puedo separar como de mí de cuando escribo un libro como este. Que se animen a participar, que es algo muy bonito cuando ganas y que es algo que merece mucho la pena.